Y nosotros hemos llegado aquí no para ver un show, llegamos aquí porque nosotros amamos a Dios y queremos rendirle nuestra mejor alabanza. Y en esta noche yo te invito a que tú le des tu mejor alabanza a Dios. Y hermano, olvídate que esto es un concierto, sino nosotros estamos aquí en la casa de Dios para amarle a Dios. Digno de ser, Cordero Santo, Santo, santo es ser. Levantamos nuestra alabanza, alguien del trono está. Digno de ser, Digno de ser, Cordero Santo, santo es ser. Levantamos nuestra alabanza, alguien del trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso. La creación lo encanta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre Tú eres digno de ser, santo, santo, santo de ser Levantamos esta alabanza, al que en el Dios no está Digno de ser, digno de ser, colmeo santo, santo, santo de ser Levantamos esta alabanza, al que en el Dios no está Santo, 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 santo de un solo poderoso Tú eres digno de ser, digno de ser, digno de ser La creación al ganar, que en el Dios no está Digno de ser, digno de ser, digno de ser La creación al ganar, que en el Dios no está Digno de ser, digno de ser, digno de ser La creación al ganar, que en el Dios no está Digno de ser, digno de ser, digno de ser Digno de ser, digno de ser La creación al ganar, que en el Dios no está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!